Ahí estaba Mirta en una de las subidas. En una de las subidas, la más importante, claramente. Siempre estuvo muy escoltada por su nieto. Principalmente por Nacho. Sí, por Nacho. Y después ganó, bueno, también Interés General, también ganó el programa de Mirta, la noche de Mirta. La verdad, una gran noche para la señora Mirta de Gran. También para todos los divos. Como conductora también, sí, como conductora. Como conductora también ganó, exactamente. Pero a Marcelo Tirelli fue muy bien, a Susana Jiménez también. Sí, estuvo muy bien. No sé si le creemos tanto esto de que tal vez cierran con los 90, el número redondo cierra. Siempre lo dice. Pero la verdad es que tuvo una semana, como decíamos, brillante. Totalmente. Y está muy bien el premio, porque la verdad es que el año pasado los títulos de los fines de semana, ¿quién los da siempre? Mirta de Gran. Sin duda. Bueno, a ver, vamos a analizar los looks, porque esta parte nos divierte mucho, de los Martín Fierro. Hubo algunas cosas. Ya hace rato que dejaron de pasar ese plumerío, ¿no? Que la noche de los Martín Fierro era una cosa tremenda. Igual había, ¿eh? Hubo... Adentro después, si no pasaron por la fórmula roja, pero después adentro estaban. Para mí invitan menos gente de esa que tira plumas tremendo. No sé a quién te referirás, pero vi que estaba, por ejemplo. Bueno, unos sombreros raros. Vamos a presentar a nuestros invitados. Valeria Parodias, asesora de imagen y productora de moda. Gracias por venir, Valeria. Está J. Cardoso, diseñador. Ellos estuvieron ayer allí en el lugar en donde se juntó todo el glamour, todo. ¿A quién vestiste? Yo vestí a Maite Sumerzú en particular. Estaba nominada como actriz de reparto. Se llevó la estatuilla, gracias a Dios. Hicimos fuerzas y creo que las buenas energías operaron ahí como para que lo pueda lograr. Bueno, ¿primera apreciación de lo que vieron ayer? A mí me pareció... Siempre en los Martín Fierro, que es una gala, me parece que amerita que la gente le ponga un poquito más de dedicación a la hora de vestirse. Dentro de todo lo que vi, me pareció bueno. Sí, como comentaban recién, había alguna que otra desubicada. ¿Quién? 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 Dale, J. Cardoso, ¿quién? Y la que ya es como ya rozando lo grotesco. No eso para todos. Y más para una gala, claro. Las transparencias, hay ciertas líneas que acompañan y otras que no tanto. ¿Qué decís vos? Opino mucho. Vimos de todo. Vimos de todo. Mucha transparencia. Hay que saber dónde aplicar la transparencia. Sabemos que hay muchos vestidos de tendencia, pero como siempre digo, la tendencia no va para todos los cuerpos. Hay que cuidar los escotes, los colores. Mucho blanco, mucho negro. El negro no falla. Con el negro vamos a lo seguro. Predominó bastante. Había varias de negro. Sí. Varias de negro. Mucho de blanco también. Sabemos que el blanco en invierno va. Sí. Porque estaba en el blanco. En invierno va, no va. Sí, el blanco en invierno va. Va, mientras te quede bien. Ese es el problema. ¿El blanco es peligroso? ¿El blanco no sé? Es peligroso. Depende de la silueta. Exactamente. Ahí sí. Color con mucha luz, agranda. Hay que ver cómo se aplica, hay que ver los cortes, el género. Porque por ahí a ser de blanco vimos, por ejemplo, los más destacados, Pampita, que estaba radiosa. A mí me encantó. ¿Coincidimos? Sí. Pampita me gustó muchísimo. Me parece que estaba súper sobria, elegante, no estaba sobrecargada ni nada, inclusive en el pelo, en el meca. Con nuevo look. Sí. Se cortó el pelo. Pero lo llevo a la otra. Paula Chávez. ¿Qué les pareció Paula Chávez? Que estaba también de blanco, íntegro. Paula Chávez estaba de blanco, estaba bien, podría haber estado mejor. Notaba quizás en un escote en B, donde abrimos un poco acá y estilizamos y dejamos piel a la vista, podría haber estado mejor. No estaba mal. Yo creo que sí. Estaba como muy tapada. Estaba justa, ¿no? Estaba como... Voy a hacer un poquito picante. Me parece que no está en su mejor momento con respecto a su cuerpo. Fue mamá hace poquitito, recordemos. Fue mamá hace poquitito. Fue bastante ceñido. Sí. Y ahí en el vivo daba como... Sí, y ella que aparte estaba en la afluna roja yendo y viniendo, yendo y viniendo, se la veía el cuerpo completo. Sí, sí. ¿Hubo algún diseñador que fue el que... había muchos vestidos de... Cosano había un montón. Cosano había muchos. Cosano, Sayaj. 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 Bueno, Juan Aviale también estaba con un vestido... Lindo. Muy linda. El corte muy parecido al de Pampita, el corte Imperio, escote. Y estaba muy bien también. Muy lindo. Mariana Fabiani con los dos vestidos que presentó. Y Mariana Fabiani está siempre bien. Sí. Está siempre bien. Sí, la verdad es que el primer vestido me queda lindo. Divino. De Gabriel Lash, si no me gustó más el primero que el segundo. Eso hablábamos... Hablamos recién. A mí me gustó casi que más el primero. Sí. Creo que destacaba muchísimo más el segundo, si bien también era lindo y respetaba la línea que identifica a Gabriel Lash, no era tal vez tan impactante. Lo que pasa es que el primero había sido muy llamativo, me parece. A ver. Claro. Esta imagen, así vamos repasando a medida que vamos viendo las imágenes. Martina Umbán. Claro. Claro, ¿no? ¿Los hombres cómo estaban? Los hombres estuvieron muy bien ajustados. Sí. Mucho pantalón ajustado, mucho chupín. Sí. ¿No? Y mucho negro, ¿no? Todos de negro total. ¿Derrapaban más? Hasta petinato me gustó. Hasta petinato. Exacto. Estaba muy bien. Estaba medido. Los hombres se le animan al chupín, ¿eh? Se le animan al chupín. Sí, le animan al chupín. Partly con el color ese que era dorado, que era el partíferro de oro, que no ganó, pobre. O que no sé cómo se dice. Mostaza, no sé. Sí. ¿Qué les pareció? Sí. Capaz quiso llamar la atención. A veces pasa eso, ¿no? Sí. Que quieren transgredir y van con un color llamativo. Ahí está. Ahí está. A ver, a Marley, ¿qué decirte? No. Era como para... No, él se ríe de esas situaciones. Lo importante es saber llevarlo también, ¿no? Es saber llevarlo, llevarlo con actitud. Sí. Se nota que quiere llamar la atención. Sí. Igual en las redes, hay que decirlo, lo gastaron bastante. Sí, sí. En las redes lo gastaron bastante. Mirá que hay unos memes. Geniales. Claro. Las redes delatan, ¿eh? Sí, totalmente. Las redes delatan. Bueno, lo que hablaba recién de Paula Chávez, porque en las redes... Por eso pregunté. Y ustedes como profesionales y especialistas, digamos, en las redes le pegaron bastante a Paula Chávez. Mucho. Sí, sí, sí. Con ese blanco, como una figura, la verdad, a ver, tuvo, ya tiene dos hijos, digamos, tuvo el último hace poquitito, pero le pegaron bastante también. Le pegaron bastante, sí. Podría haber estado mejor. Totalmente. Por el tema de la ropa o por el tema de la figura. De la figura y por ahí que la ropa... Estuvo muy expuesta. Demasiado. A ser blanco, ajustado, anatómico, entonces está todo muy expuesto. Después había otro... Ponele el negro. El negro está genial porque no falla, pero si no le pones un... Un diseño distinto. ¿En Ancien Plá? Bueno, en Ancien Plá es como que yo creo que ayer por la tarde se juntó con sus amigas a tomar el té, se le hizo la obra. ¿Y salió? Y no fui nada. Nada. Como decía... Tuvo suerte y lo ganó, aparte. Como decía Jota, hay que ponerme... Aparte lo ganó, chicos. Exacto. Hay que ponerle preparación. Sin un mínimo esfuerzo, mirá. La veíamos a Andrea Rincón, que coincidíamos, nos llamó la atención. Estaba muy discreta. La miré yo, le estaba haciendo una nota, la miré dos veces porque me llamó la atención lo que pensé que era ella. Sí. Impecable. Estaba muy bien. Distinguida, sobria. Fue la primera que subió, ¿no? Fue la primera que subió por revelación y me parece, vale, que justamente ella antes no era así. Nos daba la atención a todos. Ella tenía otro perfil completamente distinto, ¿no? Físicamente, delgadita, buena postura. Se vestía como mucho más extravagante, era otro perfil. Pero no hay menos, ustedes lo conocían. Yo creo que lo que pasó de su faceta de vedette. Claro. Actriz. Actriz, otra cosa. Y marcó muchísimo la diferencia. Pero ¿no les pareció que hay menos, ya hace unos años, de esta cosa, ese cotorrerío que sobrevolaba el Martín Fierro, que yo recuerdo una cosa, era pasen, entren y vean, ¿no? Y eran plumeríos. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que no están ahora, no sé si no las invitan. Bueno, había, bueno. Capuzotto hay uno solo, chicos. Capuzotto hay uno solo. Sí. Y este año no estuvo. Pero mucha, mucha, qué linda. Ahí la vemos a Siciliani, que también fue bastante criticada. Sí, era demasiado abierto ese escote. Un escote pronunciado. Yo noto mucha información. Sí. Vamos, el vestido no está mal, pero tenía el escote pronunciado, volado. Sí. Charreteras, mucho. El corte peplum. El de Antonopoulos me encantaba. Me encantó. Sí. Por el camarín. Muy lindo. Espectacular. Muy lindo. A veces cuando uno duda, vayan a lo menos. Claro. Entonces ahí saben que van a estar bien. Claro. Bueno, pero en el caso de Siciliani, que veíamos recién con ese escote, obviamente no dudó. No dudó, no. Porque se quedó con el ombligo y abierto, no era ni una B angosta, una B corta casi. Ahí están vos, J, mirá, con Maite. Ahí está, con Maite. Mirá, qué lindo. No había tanto color. Sí, como Maite. No, bueno, de hecho, ella lo único que me pidió cuando vino a verme era que quería ese color. Porque ella estaba como muy obsesionada con el tema del color y decía, no quiero ir de negro, no quiero ir de blanco, porque con lo que estuve viendo todas van a ir con ese tono y quiero estar distinta. Claro. Y la verdad que el magenta, los tonos borrabinos y todo son tendencias. Esas mangas son... Y nada. Qué linda. ¿Cómo se asesora, digamos, ustedes como especialistas a una famosa que por ahí llega a vos y te dice, mirá, yo quiero ir con este tono? Y la verdad, no es en el caso de Maite, pero digo, en cualquier otra situación. Y la verdad es decir, ¿y cómo haces para perfilarla correctamente? Es como que tenés que encontrar un equilibrio, porque en este mundo de actores y demás, hay muchos que ya tienen como un personaje incorporado y como es muy difícil correrlos de ese lugar. Claro. A mí en particular lo que me pasó con Maite es que ella tiene una personalidad que acompaña perfecto. Que le daba como para ese color y ese tipo de actividad. Es como muy actriz hollywoodense y necesita mostrar todo. Y lo lleva bien. Claro, y lo lleva bien, porque es ella. Claro. Se siente cómoda, tiene actitud y nada. Esto de cómo se lleva es... Porque si vos te pones, por ejemplo, un escote pronunciado y vas a estar todo el tiempo así. Sí, sí, acomodándote. Claro. De entrada. A ver, ya dijo que Nancy Upla se puso lo primero. Sí, muy bien, estuvo ácido. Nancy Upla se terminó de comer la masita y dijo, se me hizo la hora, me voy. ¿A quién vas? ¿A quién? Decidió esto. Vamos al sombrero de Yelina. Ah, la corona. Es una corona. Es una corona. Ella estaba por Ramírez de negro. Sí. Estaba muy bien. Sí. Sí. De acá para abajo estaba impecable. Estaba muy bien, lo sabés llevar. Se tapó bastante. Se tapó bastante. Para lo que sea, podría haber salido medio tarímpes. Y sin embargo, ¿y se mandó una corona? Se mandó una corona. Bueno, ella también está en el programa La Jaula, en donde hace un poco este personaje. Claro. En donde quiere siempre un poco más. ¿Igual? ¿Qué te parece? Pero, innecesaria. Se va con... La corona innecesaria. Innecesaria. Con corona, sombrero, un evento así. ¿Se puede ir o no? Tal vez un accesorio. O algo en la cabeza. Si hay un accesorio, pero una corona es... Demasiado. 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 Y con el tema del frío, porque ayer hacía mucho frío, sinceramente. Hacía mucho frío. Sí, no se usan más las pieles. Bueno, Susana igual tenía piel. Susana tenía piel. Es espectacular. Pero, qué raro, ahí no sale el Greenpeace a matar a Susana. Bueno, ¿se acuerdan que en una entrega de premio fueron? Se la cercaron ahí y le hicieron una especie de plástico. Y bueno, llegan tapadas. A desfilar la alfombra roja, digamos, dejan el abrigo y bueno... O sea, vas con cualquier abrigo para cubrierte y después... Porque la mayoría, igual, de los actores tienen su propia habitación dentro del hotel. Sí, claro. Entonces, bajar, hacer el ingreso, son 10 metros nada más desde que chupás un poquito de frío y te metés directamente a la alfombra roja. Entonces, tal vez no es necesario. Por eso es que no se ven tantos abrigos. ¿Te gustó, Valeria, este de Marcela Tiner? Podría haber estado mejor. Sí. El color, muy lindo. Es un poquito más mano, pero muy suelto. Me cuesta. Le agrandaba mucho. Le agregaba volumen innecesario. Podría haber estado mejor. Un poco entallada, muy suelto. El escote off the jowler es muy lindo, muy sensual. La postura es fundamental. Sí. Protagonista, pero podría haber estado mejor. Y tiene una bolsa, en un bolso... Por Constantini estaba vestida. Sí, un bolso, bueno, un bolso verde, no sé, medio polémico. Verde y azul va bien, son colores análogos, digamos que van muy bien. Sí. Sí, pero bueno, llamó más la atención, digamos, la amplitud de la blusa. Bueno, podemos poner de 1 a 10 y cerramos con esto, los looks de los Martín Fierro, de 1 a 10 promedio. ¿Tu promedio de la fiesta de anoche? Para mí, un 8, creo. ¿Un 8? Muy bien. Creo que hemos mejorado y creo que hay que valorarlo. Muy bien, muy bien. Sí, hay muchas cosas todavía por... Por mejorar. Por mejorar. Vale. Coincido con él, totalmente. Un 8 está muy bien. Chicos, los famosos, le dieron un aplauso. Le fue muy bien. Muy bien, los famosos, muy bien. Muy bien. A los dos, Valeria J, gracias. No, gracias por venir. Gracias, un placer. Muchas gracias. Correcto, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.